Si el viento nos trae aquí Hola amigos de Estudio 16.9 El día de hoy nos encontramos en Casa Bambú Coméntanos Sandra, ¿pa' qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí para ver el estreno oficial del videoclip de El Viento de Papaya Un cantante de nuestra tierrita Así es amigos, acompáñenos Chicos, ahora me encuentro con nada más y con nada menos que el cantante de esta canción que a mí me encanta Se llama El Viento Estoy con Papaya, Papaya cuéntame que tal, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta noche? Hola, un poco con frío pero contentísima porque hoy estrené el video y estamos a pocos minutos de estrenarlo Así que contentísima Cuéntanos un poco por favor de qué habla esta canción Bueno, la canción es una, digamos así, una forma de decir, habla sobre el destino realmente Sí, el destino como el viento, como las cosas que te traen Como el viento trae muchas cosas y el destino también Te traen cosas que a veces tú dices, o sea, ¿qué hacen aquí? Sí, entonces eso trata, o sea, el destino de que hay una historia de amor y que como cuando estás alguien con alguien ahí Dices, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿por qué estamos acá? Entonces de eso se trata ¿Qué te parece si invitas un poquito a la gente a que escuche tu música, a que escuche tus canciones? ¿Cuántas canciones tienes? Bueno, ahorita he subido una canción, ahorita que es El Viento Yo creo que en unos tres o cuatro, bueno, en un mes o dos meses estará subiendo una, una, ¿cómo se llama? Una canción que se llama Munaha E, que es una canción en Safiki Entonces, bueno, esta canción la lanzaré próximamente en un mes, un mes y medio, unos dos meses, no sé, bueno, ahí estamos trabajando Quisiera que nos invites a todos a ver tu videoclip y a escuchar, claro, la canción Bueno, a la gente que nos está viendo, pues pueden ver el video oficial El Viento en el canal de YouTube de Papaya Y escuchar la canción Spotify en todas las redes sociales que va a estar Sí, que ya saben ¿Cuál es la relación principal que tiene el video con la letra de la música? Bueno, el video sigue casi fielmente lo que la letra de la canción dice, o sea, habla prácticamente de esa búsqueda interminable del amor y del destino prácticamente que puede unir a dos personas, ¿no? Entonces, la canción habla sobre eso y el video también visualmente expresa casi lo mismo, ¿no? Ya, ¿cuánto tiempo llevó la grabación y la producción de este video? Eso fue súper interesante, prácticamente el video está rodado en cuatro provincias del país Nos llevó prácticamente casi cuatro meses y medio, casi cinco meses terminarlo Realmente durante todo el proceso de producción hubieron coincidencias realmente agradables que hicieron prácticamente que el resultado sea bastante óptimo, se puede decir Bueno, Enes, invita a las personas a que vean el videoclip y a que disfruten un poco de su arte Como es agradecer a Estudio 16.9 obviamente por la oportunidad de llegar a ustedes Y invitarles prácticamente a que vean el video que está súper cool, es un video prácticamente muy novedoso para el medio y apoyen, y apoyen prácticamente a los músicos del país y apoyen prácticamente a la producción nacional Bueno amigos, me encuentro con Beth, ella es la hermosa protagonista del videoclip El Viento Cuéntame un poco Beth, ¿cómo fue tu experiencia de trabajar en eso del videoclip, en un video musical? ¿Ya lo habías hecho antes? No, pero fue muy gratificante, fue una experiencia única y una oportunidad que le agradezco muchísimo al productor Luis Mejía, sí, él fue el que me escogió ¿Cómo hiciste eso para entrar al videoclip? ¿Hiciste casting o te llamaron o conocieron el producto? La verdad, por unos amigos me informaron del casting, entonces fui a un spa donde se realizó me hicieron pruebas y todo eso y me llamaron el siguiente día y fue increíble Bueno Andrés, cuéntame, ¿qué le pareció el video? Muy bueno, la verdad ya tenía ansias de verlo, había conversado con Cristian algunas veces y entonces no podía faltar hoy día y la verdad me ha sorprendido, está muy bueno, muy bonito y creo que a todos les ha gustado. ¿Cómo te pareció el video? Me pareció de alta calidad, la producción, el esfuerzo que han hecho es de consideración, un video muy fresco, con buenas ideas, interesante y divertido para que todo el mundo lo pueda disfrutar. Hola, hola a todos, increíble, la verdad es que el trabajo que ha hecho Cristian es inevitable, o sea es algo que nos esperábamos porque realmente él ha estado trabajando muy duro con esto, él ha tenido ya, todo previsto estaba, estaba muy ilusionado y le dábamos un empujoncito de vez en cuando y en realidad nos hemos quedado con la boca abierta porque ha estado, es increíble el trabajo de él, la ilusión que tenía y yo creo que eso es un éxito. Y va a ser un éxito. ¿Y cuál fue su parte favorita? ¿Qué es lo que más le gustó de la producción? Bueno, en realidad ver todos los paisajes de nuestro país, que es lo más importante, ¿no? Y así el modelo está guapísimo. Claro, también es importante que se vea bien. Sí, claro. Y bueno, eso espero que les haya gustado y el lunes está disponible en las redes sociales, esperamos que todos ustedes la compartan, la pasen a sus amigos, yo haré lo posible por pasárselos el video completo por las redes sociales para que lo sigan promocionando pues y muchas, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!